El seminario es para todos, para los que hayan tenido alguna experiencia previa o ninguna, también es un buen momento para iniciar porque viene mucha gente, porque se puede ver los alcances del entrenamiento. El primer seminario, que es más de acrobacia, de tela, de trapecio y aro, tiene una introducción más desde el yoga ashtanga. Tiene mucha fuerza de brazos, mucho hincapié en la elongación de la cara posterior de las piernas y del uso de la columna vertebral, que después nos va a servir un montón para las acrobacias. Igualmente es un entrenamiento basado en eso, obviamente es muy cortito en comparación al entrenamiento físico de esta disciplina, pero me gusta mucho esa parte de la elongación de los isquiotibiales, del trabajo de la espalda, de la conciencia, que después lo vamos a trasladar en los aparatos aéreos. Los límites y los alcances es cada uno la información que trae. A mí me parece que siempre es muy rico participar de los seminarios porque mucha gente viene con muchas expectativas, somos todos nuevos, tenemos que aprender rápido, entonces es como una fiesta, ¿no? El seminario lo damos todo, mucho intercambio y después, bueno, si quieren seguir pueden tomar las clases regulares porque acá se enseña todo eso. Y entonces está buenísimo si fuera la primera vez para empezar o, como te dije, para continuar, que es el tercer año que vengo y ya sé algunos con quién me voy a encontrar, qué quieren. Y el otro seminario de danza aérea vamos a usar arneses. Bueno, esto nos permite bailar más porque estamos con arneses que es el instrumento de la escalada, obviamente están adaptados para bailar, son más cómodos. Y bueno, tenemos contacto con el piso, entonces podemos bailar tranquilamente, pero además tenemos la opción de poder girar, de suspendernos en un punto o dos puntos o de elásticos, también vamos a hacer elásticos. Y la posibilidad de usar también la pared como puntos de apoyo. Entonces se usa como una base que puede ser el piso de la pared y tiene una información más parecida a lo que hacemos bailando en el piso, pero además con la posibilidad de estar suspendidos. Bueno, soy bailarina de formación clásica, después me dediqué al contemporáneo, trabajé mucho en la parte experimental, tuve la suerte de trabajar con Diana Teocaridis, que es una coreógrafa que era mi maestra en la Escuela Nacional de Danzas, cuando llegó a Buenos Aires hice esa carrera y trabajamos muchísimo juntas. Entonces, ella luego se convirtió en la directora del Centro Experimental del Teatro Colón, entonces tuve la suerte de poder ver la producción de los espectáculos, como la cocina de las obras, y justamente ese interés por investigar el movimiento en cada cuerpo, cómo se dice, ¿no? Como el punto de vista de cada cuerpo, de cada artista, de una técnica. Y después me interesé muchísimo por el trapecio, por las artes circenses, entonces al principio fue un poco como un conflicto, porque era o bailar o el circo. Y después, bueno, lo pude integrar todo, obviamente, entonces siempre mi aproximación al circo tiene como una cabeza y una formación más académica de la danza, bueno, pero llevada también a la espectacularidad y a lo lúdico del circo.